Se fue sin mente Ya está aburrida y no va No, no quiere comprometerse Con sus amigas siempre prende Y está soltera Ninguno la convence Solo quiere portarse mal Con su cuerpo hay cita peca Y con todo suele jugar Es una diablo disfrazada De angelito, papá Dios protegeme te lo suplico Que no daría por comerme yo ese glito Y esa fragancia que me envicia Como el perico Espérame yo te explico Hazmelo lento y suavecito Que si te gusta lo que sientes Hey mamacita yo vuelvo y te lo repito Tranquila que yo soy turista Mami tú estás con el artista No hay hombre que se te resista Y si me descuido me agrega su lista Solo quiere portarse mal Con su cuerpo hay cita peca Y con todo suele jugar Es una diablo disfrazada No te lo puedo negar Tienes un nalga brutal Que a todo hombre provoca Todo el mundo quisiera probar Pero ella no está pa' nadie Solo quiere vacilar Y con todas tus amigas La disco dispuesta en brotar Se fue sin mente Ya está aburrida y no va No, no quiere comprometerse Con sus amigas siempre prende Y está soltera Ninguno la convence Solo quiere portarse mal Con su cuerpo hay cita peca Y con todo suele jugar Es una diablo disfrazada Yeah, I'm done a music They go on the beat They go on the beat The beat house In the house Pa' la diablita que está desacatada No hay más nada